Música No sigas hablando, tan nueva, total, ya no queda nada O acaso pretende verme de rodillas, que yo ni te pida mil veces perdón Esperando a verte, si ya no te quiero, sin hablar te puedo, de ti en la voz Quisiera matarte, y tus ojos negros me quieran, no puedo, andarte por ti Sin embargo, y a pesar de lo que es hecho, siento aquí dentro del pecho, que me grita el corazón, por vos Totalmente fuera de todo, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy Le cedo, le cedo el micro a uno de los compañeros A ver, a quien se lo des, vos elegís, a ver Julio Vos elegís, vos elegís, tenés a Julio César y a Enrique Y los dos están para castar, no sé si Julio se va temprano, es mejor Julio que se va temprano No es para dejarlo atrás a Juan, pero No, 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 no estoy bien, no estoy, no estoy bien Eso se te va temprano, te va a caer de ayuda a memoria con todo ¿Está rebeldón? No hay más dudas, no hay más dudas ¿Y después qué pasa? Esa es una bombada Ya grabamos de Julio Sosa grabamos la memoria ahora con esta tarde gris Y hay que pasarme el pendrive, ¿no? Hay que pasarme el pendrive Ah, sí, los músicos Sí, yo le he quedado Ah, me olvidaba, los músicos Voy a hacer detalles Los músicos, bueno Tansando y lo vienes solo Pasale a Julio de Olarte Julio De nada Si lo sacamos acá ¿Qué es esa pinta? ¿Qué es eso, Julio? Es la pinta mía No, no, no La tengo igual, es el Cacho Castaña Ah, sí, es el Cacho Castaña ¿Qué? ¿Qué? Es el Cacho de Bonalera, eh? Sí Ah, sí, sí, sí Sí, sí, es que no me sonaba No era de él No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Es como que mi patria era herida No, no ¿Vos tomaste el Cacho de una Coca-Cola? ¿Vos tomaste? Bueno, vamos Buenas noches 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 Justicia Buenas noches Buenas noches